¡Hola, zumbiajeros! Espero que estéis disfrutando con los vídeos que estamos publicando cada semana, al menos tanto como nosotros transmitiendo la información de estos espectaculares sitios que os están esperando para pegaros esa escapada tan necesaria y pasar tiempo en familia. En este golpe vamos a proponeros nada menos que 20 lugares geniales para visitar con niños en Castellón, perfectos para disfrutar con los más peques de la casa, también los más exigentes. Antes de que entres en estado de euforia, ahora que todavía no estás haciendo la maleta para irte, te recomendamos que te suscribas y actives la campanita para seguir descubriendo los mejores lugares y planes originales de viaje que publicamos cada semana. Yo soy Sara Valor y seré vuestra guía en este inspirador viaje. Abrochaos los cinturones, que comenzamos. La primera parada la vamos a hacer en Peñíscola, uno de los pueblos más bonitos y turísticos de la provincia. Aquí hay muchos lugares interesantísimos, pero el tiempo es oro y mi familia quiere que vuelva a casa, así que os pongo unos ejemplos, ¿vale? ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Para empezar, existen dos rutas familiares de lo más divertidas. Están dirigidas al público más exigente y a través de una aplicación móvil podrás recorrer todos los lugares más representativos de la ciudad, amenizando el recorrido con un juego. La ruta pirata. La protagonista de esta ruta se llama Mar, una intrépida pirata que te acompañará por las calles de Peñíscola, conociendo lugares como el Portal San Pérez, La Fonte San Pérez, Bufador Fortín del Bonet, La Porteta, Museo del Mar, Nacimiento del Agua Santa Ana, Paseo de Ronda, Torre de Agua, Polvorín, Casa de las Perchines y Les Fontetes. La finalidad de Mar es averiguar si Peñíscola fue un lugar donde los piratas descansaban tras sus largas travesías por el mar. ¿Lo averiguaremos? Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. Ruta Aventuras. Esta vez acompañamos a Roque, un caballero templario, en cuyo mapa veremos muchos enclaves que visitar. Roque ha sido enviado en una misión muy importante, encontrar un lugar perfecto para esconder un tesoro y que esté a salvo de maleantes. La que vea la fuerza de la cultura y de cateto no sin denosis. Vamos a conocer uno de los puntos de la Ruta de Aventuras ya que es digno de mención. Es el Castillo de Papa Luna, en el punto más alto de Peñíscola. Fue construido por los templarios entre 1294 y 1307. Cien años después es nombrado Papa Pedro de Luna, adquiriendo el nombre de Benedicto XIII, pero fue excomulgado y esto huyó a Peñíscola, donde se resistía a renunciar de su nombramiento. Murió solo en el castillo y se dice que aún se asoma a las ventanas repitiendo una y otra vez EL VERDADERO PAPA SOY YO Islas Columbretes Pertenece a la Reserva Natural de las Islas Columbretes desde 1988. Este archipelago está formado por una serie de pequeñas islas de origen volcánico, cuyo nombre le es atribuido por el gran número de serpientes que allí había, hasta que fue incendiado para hacerlas desaparecer. La isla más grande y famosa es Illagrosa, de forma semicircular que alberga un faro del siglo XIX. Con Catedral de Santa María de Castellón de la Plana. Junto al Ayuntamiento de Castellón de la Plana, en plena Plaza Mayor, se erige la también llamada Iglesia de Santa María la Mayor, una construcción que comenzó allá por el siglo XIII y que, tras un incendio en el siglo XV y las consecuencias de la Guerra Civil española, tuvo que ser reconstruida varias veces, terminando de manera definitiva en el año 2001. La Concatedral de Santa María está catalogada como bien de interés cultural y figura inscrita en el patrimonio nacional y en el patrimonio cultural de la Generalitat Valenciana. Tiene visitas concertadas y acceso libre. Refugios antiaéreos Seguimos paseando por Castellón de la Plana y vamos a visitar un lugar que tiene mucho peso en nuestra historia reciente, pero esta vez bajo tierra. Aunque se construyeron muchos refugios antiaéreos durante la Guerra Civil española, el de Tetuán ha sido recuperado para conocer de primera mano cómo vivían nuestros antepasados en estos lugares. Con una duración de 45 minutos, este recorrido no sólo nos pondrá el vello de punta, también será interesante para los niños más mayores de la casa, que conocerán aspectos muy importantes de nuestra historia reciente. Parque del Trenet en Benicassim No hay nada más divertido que jugar a ser mayor. Y si encima es gratis, mejor que mejor. El Parque del Trenet es un parque temático donde, evidentemente, el tren es el protagonista. Con una pequeña variedad de trenes y locomotoras hechas artesanalmente a escala, podrán dar un paseo por las vías, esperar en la estación y conocer la evolución de los ferrocarriles a lo largo del tiempo. ¿A qué esperas? ¡Chup, chup, viajeros al tren! Vía Verde del Mar Este sendero recorre durante 6 kilómetros la línea ferroviaria que antiguamente unía Benicassim con Oropesa. Puedes hacer la ruta tanto en bici como andando, y es apta para personas con movilidad reducida. Ya salgas de Benicassim o desde Oropesa, podréis tomarte un descanso en una de las zonas habilitadas para ello. También será posible disfrutar de las vistas que nos ofrece su vegetación y contemplar el poblado íbero de Oropesa la Bella y las torres vigía de la Corda y la Colomera. ¡Uh, preparados niños! Ahora viene el Jardín Encantado de Oropesa del Mar. Este no es precisamente un lugar gratuito, pero de verdad que merece la pena ver las caras de los pequeños y mayores admirando la magia de este parque. Árboles parlantes que se mueven, personajes coloridos como hadas, duendes, gnomos y faunos, flores de diferentes especies, fuentes y cascadas, espectáculos acrobáticos a todo color... Es lo que Marinador ofrece al público infantil en su Jardín Encantado. Fuente de los Baños en Montanejos Se trata de un conjunto de piscinas naturales situadas en el interior de la provincia de Castellón. Pertenecen a la localidad de Montanejos. Sus aguas suelen estar a unos 25 grados todo el año, por lo que están listas para el baño siempre. Además, tiene propiedades beneficiosas para la salud, cuenta la leyenda, que mandaron construir unos baños, hoy solo quedan restos, para mantener siempre jóvenes y bellas a las mujeres del gobernador almohade Abu Zay. Me pregunto si él también era tan bello y se bañaba ahí. Cielos, ¡qué macizo! ¡Gracias! Desierto de las Palmas. Y este nombre puede llevar a alguna confusión, puesto que, aunque se denomine desierto, el desierto no es tal, ya que el nombre se le dieron las carmelitas del Calzas porque así llamaban a los lugares alejados de cualquier vestigio de civilización. Vamos, que se podría haber llamado el Retiro de las Palmas. Por el contrario, está plagada de Palmitos. Podréis elegir entre varias rutas y conocer así tesoros como los castillos de Miravet y el de Montornés, la ermita de Les Santes. Repito más despacio porque parece que he dicho laxantes. No, Les Santes, o la de Magdalena. Vamos a conocer Morella, también conocida como la Villa Amurallada. Morella es sobre todo una ciudad medieval. Se sitúa sobre un cerro en cuya cumbre se asienta el magnífico castillo de la ciudad. Y sí, toda ella es digna de visitar, desde la Basílica de Santa María con su órgano del siglo XVIII, el Convento de San Francisco, el Acueducto de Santa Lucía o el Bosque de Pereroles. Está situada al norte de la provincia de Castellón, capital de la comarca de los puertos de Morella. Innumerables son las razones por las que visitar Morella, una ciudad por la que han pasado todas las civilizaciones. Esta ciudad, fundada sobre un peñón vigilante, presume de ser uno de los pueblos más bonitos de España. ¿Qué? ¿Te animas a ir a esta joya medieval? Vale, no es que me vaya a poner a maullar y ronronear. Es que, miau, son las siglas del Museo Inacabado de Arte Urbano. Pensabas que iba a hablar del gato, ¿no? Pues no. Vamos a hablar de 73 artistas que han dejado su huella en los muros de Fanzara. Este museo rural alberga unas 150 obras de arte urbano. Comenzó siendo un proyecto dirigido a los vecinos del pueblo. Hoy se ha convertido en algo mucho más grande, llegando a ser uno de los museos urbanos más visitados de Europa. Como su propio nombre indica, está inacabado, puesto que se trata de un proyecto en constante evolución y crecimiento. Salto de la novia en navajas. Según una antigua tradición, los novios que estaban a punto de casarse debían saltar al río, de orilla a orilla, y si lo hacían limpiamente, su matrimonio sería próspero y feliz. Sí, por el contrario, si caían al agua, pasaría todo lo contrario. Una vez, cuando una novia quiso saltar, se cayó al río, con tanta mala suerte que quedó atrapada en un remolino que acabó con su vida y con la del novio cuando corrió a socorrerla. Ese fue el fin de tan innecesaria tradición. Esta historia envuelve este espectacular enclave, cuya caída de agua parece el velo de una novia. Conozcamos ahora las cuevas de San José. ¿Alguna vez has navegado por un río? ¿Y si el río transcurre por el interior de una cueva? Pues este es el caso de las cuevas de San José, en la Val de Huixó, no sé si lo he dicho bien, pero está en el Parque Natural de la Sierra de Espadan, un río subterráneo de unos 2.750 metros, de los cuales 800 metros se hacen a bordo de una barca y 250 a pie. La duración de la visita es de 45 minutos y gracias a los focos distribuidos por las paredes y el agua, disfrutaremos de un espectáculo maravilloso. Ahora adentrémonos en un lugar muy peculiar, el Jardín de Peter. A las afueras de Puebla de Benifasar, un artista alemán octogenario, Peter Butch, se ha dedicado durante más de 25 años a crear un jardín lleno de esculturas fantásticas. Como se trata de una propiedad privada y nadie la subvenciona, ni recibe ningún tipo de ayuda para el mantenimiento, cobra una entrada a modo de donativo de 3 euros y medio por persona. De esta manera, el amigo Peter puede seguir cuidando el maravilloso mundo de fantasía que ha creado. Conozcamos otro castillo, esta vez el Castillo de Onda. Declarado Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural en 1967, el Castillo de Onda fue originalmente musulmán. Tal era su tamaño, que se le conocía como el Castillo de las 300 Torres, porque se decía que tenía tantas torres como días tiene el año. En la actualidad, el Castillo alberga el Museo de Arqueología y la Oficina de Turismo. En este lugar no está permitida la entrada de animales de compañía en el recinto del Castillo, excepto los animales de asistencia. Es un monumento accesible para movilidad reducida y la entrada es gratuita. Cambiamos de tercio para hablar de Roca Grosa en Vilafanés. Nos referimos a una gran roca de más de 2.000 toneladas de peso y de 832 metros cúbicos de volumen. Está ubicada a los pies de la iglesia, en la calle principal. Seguro que si os acompañan niños, les encantará ver cómo parece que en cualquier momento comenzase a deslizarse hacia abajo. Pero claro, sin peligro. Por último, os voy a invitar a que acudáis con vuestros hijos a dos festivales súper interesantes porque no todos son monumentos y naturaleza. Se trata del Festival Formigues, un festival dirigido a las familias en Menicasim. Se organizan conciertos, talleres y actividades para que tanto niños como mayores se lo pasen bomba. También tendrán ocasión de aprender sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del medioambiente. Vamos, un dos por uno. Podéis estar más informados desde sus redes sociales. Con la pandemia pararon máquinas, no sabemos si reactivarán la actividad próximamente. Para despedirnos, hablamos del Festival Internacional de Teatro Callejero. Este festival nace en 1988 y desde entonces anualmente acuden compañías nacionales e internacionales para presentar sus números en la calle. Cada rincón de Villarreal será testigo de un impresionante espectáculo donde danza, teatro, circo y música serán los ingredientes necesarios para las risas y el buen rollo de los espectadores. Este festival se celebra entre los meses de abril y mayo. Villarreal, además de celebrar este festival, es una interesante ciudad que todavía guarda parte de la muralla medieval que rodea la villa, además de esconder en su interior importantes construcciones como la iglesia arciprestal de San Jaime, la mayor de su categoría en España, que fue construida entre 1752 y 1779. Ya tienes otro motivo para ir a visitarles. Después de ver este listado que te hemos traído hoy, ¿no te han entrado ganas de hacer las maletas y hacer un tour por Castellón? Cuéntame, ¿qué te ha parecido? ¿Conocías estos sitios? ¿Has estado ya en alguno de ellos? ¿Añadirías alguno más a este listado? Déjanos tu comentario y un buen like si os ha gustado y suscríbete para que sigamos creando contenido y no perderte nuestro próximo vídeo de turismo, viajes y planes originales. Pincha en el enlace y te dejaremos en la descripción si quieres reservar un alojamiento, actividades y restaurantes en la provincia de Castellón, hablando siempre de forma directa con los propietarios, sin intermediarios ni comisiones, al mejor precio garantizado, de verdad. Deseo que estos 20 lugares para visitar con niños en Castellón hayan sido de tu agrado. Como cada semana nos vemos aquí en RuralZoom, donde comienza el viaje. Descubre, disfruta, desconecta.